El Grupo Municipal de Concejales del Partido Popular de Linares exigimos hoy a las puertas de este ayuntamiento al equipo municipal del Gobierno socialista mayor claridad y transparencia en la gestión de los intereses públicos, en este caso en temas relacionados con los procedimientos de contratación de personal. Tenemos a nuestro juicio indicios contundentes que acreditan y ponen de manifiesto que en un proceso selectivo validado o llevado a cabo desde el Patronato de Asuntos Sociales presidido por el señor don Luis Moya Conde, se ha llevado a cabo un proceso de selección de personal con cargo al programa de ayuda a la contratación de Andalucía en Linares, anualidad 2016-2017, programa extraordinario de contratación conocido comúnmente como PACA. Pues bien, en ese proceso selectivo que, como acabo de decir, se ha llevado a cabo desde el Patronato de Asuntos Sociales, entendemos y tenemos indicios contundentes que no se han observado en ese proceso todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley e incluso contraviniendo la misma. Esta situación nos ha llevado a la obligación en primer término de comparecer hoy ante los medios de comunicación para denunciar públicamente ante la ciudadanía de Linares esta situación porque creemos que los linarenses tienen derecho a participar en condiciones de igualdad y tener las mismas oportunidades todos a la hora de acceder al mercado laboral. A la hora de acceder a un puesto de trabajo que, aunque solo sea por tres meses, convocado en este caso por el Ayuntamiento de Linares a través de este programa, supone sin duda un alivio para muchas familias linarenses. Y estamos aquí como grupo de oposición, como grupo político, porque es nuestra misión fundamental controlar y fiscalizar la acción política del Gobierno, en este caso del Partido Socialista. Por ello, vamos a registrar inmediatamente un escrito por el que vamos a solicitar que se nos dé vista, que se nos facilite el acceso íntegro en su totalidad del expediente administrativo que ha regulado o que integra toda la documentación relativa a este procedimiento de selección de personal. Pedimos y exigimos que en el plazo urgente y perentorio de 48 horas, o sea, el próximo viernes, pedimos en este caso, porque estamos ya hartos de presentar escritos pidiendo informes, pidiendo documentación, pidiendo expedientes, y que van pasando los días, las semanas y los meses y no se nos da ninguna respuesta. Por eso, en este caso, pedimos que en el plazo perentorio de 48 horas, el viernes, que cumple el viernes a las 12 de la mañana, nos personaremos, en el grupo de concejales nos personaremos las dependencias de la Oficina de Recursos Humanos a fin de que se nos facilite el acceso a ese expediente administrativo en su totalidad. Y en función de lo que resulte de ese análisis o de ese estudio, pues actuaremos en consecuencia. Quiero dejar claro que como oposición estamos obligados a hacerlo, lo vamos a hacer, porque defendemos los intereses de todos los linarenses y principios tan esenciales en derecho como son el de igualdad, mérito y capacidad a la hora de acceder a un puesto de trabajo. En el caso de que finalmente, como habéis dicho, se demuestre lo que comentáis, ¿qué vais a hacer? ¿Se va a denunciar? Sí, como digo, tenemos en estos momentos indicios que suficientemente lo prueban. Por eso queremos ver en su totalidad el expediente para ver si se confirman esas sospechas o se trata de un simple error administrativo informático y en pura lógica no actuaremos de ninguna de las maneras, pero sí se confirman o bien porque no nos faciliten el expediente, que tenemos derecho a ello, acudiremos a la instancia judicial o bien porque lo que veamos en ese expediente nos confirme las sospechas que en este caso tenemos, acudiremos también a instancias judiciales.